Me pongo encima, me pongo encima de la aplicación, le digo, recuerdo el favorito, ¿cierto? No lo voy a usar hoy día, simplemente recuerdo el favorito, y ahí está. Le pongo la repetición, le pongo la repetición. Le pongo sobre esta actividad, ¿cierto? Espero que no salga el menú, y le digo, recuerdo el favorito. Le pongo la repetición. La repetición. La repetición. La versión que tengo, suponamente, es la versión oficial del estado. Si no está ahí, vaya con la lista, y en lista sí está. La estrella Ahí le quita La estrella Un poco menos Se lo activa primero Lo activa Lo activa Lo activa Lo activa Realmente hay un montón que podemos usar pero el niño ya se puede confundir Dejemos dos o tres las que vamos a usar en la clase y las demás lo activamos Volvemos al inicio y hacemos que la de que inicie ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? No muerdo ¿Puedes cambiarlo de sitio dentro del círculo o solamente sacarlo en cuadrado? Acá hay que ponerlo El doble que se pone ahí es por el doble que viene a para saberlo Ahora A veces tenemos arriba ¿Es necesario que estén todas las actividades o solamente la actividad que estoy trabajando solamente por aquí? Una, dos ¿Puedes? A ver, lo quitamos Los que se operen ¿Puedes? 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 Una recomendación La máquina dura, no menos, dos horas Hoy y media, trabajando continuamente Entonces, siempre tener el cargador cerca Cuando ya esté cargando lentamente para que la batería dure más tiene que sacarle el cargador ¿No te va? ¿No te va? ¿No te va? Por eso la máquina tiene un indicador de batería que le va a decir cuando la batería está cargada Y después ahí está para que la batería dure más ¿Ya? ¿Puedes? 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 ¿Puedes?